...por decir casi de regresar, y bueno, pues muy contento la verdad, con respecto al número, pues sé lo que dio y lo que hizo Mayer para esta institución, creo que es un jugador que siempre ha admirado, con una calidad técnica impresionante, él creo que hizo su historia, hizo creo que muy buen trabajo al estar acá, cuando estuve acá en Millonarios, pero bueno, ya espero tener la posibilidad de entregarme, de responder a cada una de las expectativas y compromisos grupal y a nivel individual, y hacer las cosas bien para el bien de todos.